Un saludo a los lectores de Javier Mesaretz y aquí estamos un poco en la planta, en plena planta, como podéis ver. Bueno Vicente, ¿cuál es el lema de la falla? Bueno, va de filtres, el lema es filtres y va toda la falla a base de filtros, filtros de color, blanco y negro, sepia, pues bueno, ahí nos hemos lucido un poquito pasándolo bien pintando. Bueno, tenemos aquí ya el remate central, cuéntanos un poquito lo que ya podemos ver plantado en esta plaza. Bueno, pues aquí ahora mismo plantado ves el filtro blanco y negro, es el cuerpo central, el filtro multicolor que es el que está a un lado, el filtro de la juventud y bueno, nos falta por subir aún el filtro animal que es el remate final, que es la pantera, bueno la pantera está arriba, falta la media chica que está arriba. Bueno, ¿cómo está siendo esta planta, este inicio de planta? Hoy día 12, faltan 3 días, cuéntanos. Bueno, pues un poquito, pendientes un poco del clima, ¿no? Se hace viento y a lo mejor puede ser que alguna lluvia aún nos venga y bueno, pues siempre nos da un poco de gusto ver la predicción, pero bueno, nada, hay que ir montando ya, ahora sí que no hay marcha atrás y bueno, esperemos que al fin y al cabo la predicción no se cumpla y que tengamos tiempo de rematar bien. Bueno, por último, ¿qué crees que sorprenderá la ciudad de Valencia de esta falla del 2018? Bueno, pues no sé qué sorprenderá, yo lo que quiero es que ellos entiendan realmente que nosotros hemos disfrutado mucho con ella y que ellos disfruten viéndola, ¿no? Que hemos dedicado todo un año y nos lo hemos pasado bien pintando y yo creo que ha habido muchas manos en el proyecto y creo que vale la pena que vengan y que la valoren, que la valoren y que la disfruten como hemos disfrutado nosotros en el taller. Bueno, pues muchísimas gracias Vicente, buena planta, buenas fallas y esperamos un buen premio también. Claro, eso si te fue bien algo, pues bienvenido sea. Mejor sea. Pero bueno, por lo menos que nos deje plantar bien, que es lo importante. Gracias.